Hablemos de las 10 de la noche en donde se produjo un movimiento sísmico. Estamos hablando que este sismo ocurrió a las 10 de la noche con magnitud 4.4 y su epicentro fue en Chiapas, México, pero fue sensible en el área suroccidente de Guatemala. Afortunadamente no se han reportado daños según información de las autoridades. Estas imágenes que usted está observando es el boletín que ha emitido el INSIBUME para dar a conocer específicamente en dónde fue el epicentro y los datos que le estamos brindando. Si usted se da cuenta en el mapa, pues justo en las cercanías de Guatemala, pero fue epicentro de Chiapas, México. Allí está marcado el punto exacto. ¿Y qué hacer cuando hay temblores? Lo hemos hablado durante muchos, en muchas ocasiones, pero la primera recomendación que aunque cueste y sea difícil es mantener la calma y transmitir ese sentimiento a quienes están con nosotros. Recuerde que es importante ubicar esquinas de la casa como marcos de puertas, también colocarse debajo de estos lugares, elegir un lugar dentro de la vivienda, agacharse, cubrirse la cabeza, sostener, estar en una estructura estable, eso es importante y si no hay muebles seguros es mejor sentarse en el piso contra una pared inferior, eso es importante porque entonces se hace ese triángulo de la vida que se le ha conocido, alejarse de ventanas, de espejos, de anaqueles, de esas plantas colgantes o repisas que a veces ponemos o lámparas que puedan desprenderse y que puedan caer, no usar elevadores y no bajar por gradas si fuera el caso. Y por supuesto que cuando deja de temblar es importante evacuar el lugar en donde se encuentra, ya sea una vivienda, un edificio, pues evacuarlo de manera ordenada y no propagar rumores y evitar esa condición emocional tranquila, que como le decimos a veces hay ciertas situaciones que cuesta mantener la calma, pero en momentos en donde se da un sismo, pues sí, hay que hacerlo. Y es de manera preventiva que le estamos informando. Afortunadamente acá pues no hubo daños materiales, no afectó de gran manera a territorio nacional, pero sí estamos en una zona bastante sísmica, así es que hay que siempre estar atentos a poder cuidarse. El senar de centros educativos podrán volver a las aulas luego de la autorización del Ministerio de Salud para que regresen, pero bajo un sistema de clases híbrido. 103 centros educativos privados ya tienen la autorización para dar clases presenciales en sus aulas siempre y cuando sigan los protocolos de distanciamiento. Actualmente más de 200 han hecho la solicitud para que sus estudiantes vuelvan a las aulas y seguir de forma híbrida. ¿Cuántos más ya han solicitado la autorización? Dicen que fueron un total de 200, 202 creo yo, de los cuales nosotros hemos evacuado la totalidad. Lo que todos los colegios están a la espera básicamente es del visto bueno del Ministerio de Salud, que el híbrido es una sombría para todos los centros educativos. El híbrido quiere decir que unos pueden estar en burbujas semipresenciales, quiere decir que unos están haciendo trabajo a distancia, pero el ciclo educativo no está siendo descuidado. Lo que sucede aquí es que si están en naranja y el municipio pasa rojo, pues van a tener que seguir en el modelo híbrido haciendo trabajo a distancia. La Asociación de Colegios Privados de Guatemala calificó de positivas las acciones que se están tomando para que las clases sean presenciales y sugiere prontitud a los procesos para la autorización del resto de colegios. Estamos contentos que estos centros educativos privados han logrado el permiso para abrir en modalidad híbrida porque ha sido pues en respuesta a lo que han solicitado los padres de familia. Y sí, pues nos da muchísima alegría eso que ya pueden abrir esas aulas. Siempre sabemos que estamos continuando con respetar los protocolos al pie de la letra para proteger no solo al alumnado, también a los docentes, a los colaboradores. Entonces, sí, pues son 103 centros educativos privados. Aquí tenemos la lista enfrente, como usted lo ha indicado. Quisiéramos que fuera más, pero sí, el trámite es largo. Ustedes saben que el trámite se amplió después del Acuerdo Ministerial 69-2021, en el sentido que ya no solo es un trámite del Ministerio de Educación, también se incluye lo que es una visita ocular y dictamen profesional de parte del Ministerio de Salud. Los estudiantes que asistan a clases presenciales deben estar a 1.5 metros cuadrados de distancia entre cada uno y el único momento cuando pueden retirarse la mascarilla es al momento de refaccionar, acción que deben realizar en un ambiente ventilado y a 2.5 metros de distancia entre cada persona. Bueno, y en otro tema, autoridades del Hospital General San Juan de Dios han indicado que se ha normalizado la atención a pacientes con COVID-19. 15 días después de la celebración de Semana Santa, la atención de pacientes con COVID-19 en el Hospital General San Juan de Dios incrementó. Sin embargo, a inicios de semana, profesionales de la salud les brindaron atención médica a 61 pacientes, la mayoría entre 30 y 60 años. Actualmente tenemos 114 camas listas para la atención entre pediatría, maternidad y adultos y pues hemos, nos hemos mantenido en más o menos el 55 a 58 por ciento de ocupación. Digamos de que sí hemos podido hacer lo que se solicitaba en estar dando las entrevistas y poder hacer conciencia en las personas y ha disminuido. Pero siempre hemos tenido el problema de que algunas personas se nos vienen en un estado muy avanzado, pero sí se ha hecho heterogéneo más esa consulta y sí hemos tenido pacientes que nos han estado consultando ya bastante más. Por ejemplo, si han tenido contacto con alguien positivo, si han empezado con síntomas y vienen, si hemos tenido más. Digamos de que los pacientes han venido, siempre tenemos la cantidad de pacientes que vienen en estado grave, sí hemos tenido, ¿verdad? Y sí tenemos el mismo número estable de fallecimientos diario, ¿verdad? Que sí se ha mantenido. Bueno, y hablemos ahora acerca de los casos de dengue, que en general pues ha venido en disminución. Sin embargo, el departamento de Petén es la excepción a esto porque hasta se han presentado muertes por el dengue. En el territorio nacional se registra la muerte de dos adultos por dengue grave o hemorrágico en lo que va del año, pese a que los casos de dengue tienen un 79% de disminución en comparación del año pasado. Los fallecimientos se registraron en los departamentos de Xuchitepeque y Escuintla. Tenemos hasta la semana 20, tenemos un total de 845 casos y de esos tenemos un 24% de dengue con signos de alarma. Y de estos, dos casos confirmados por dengue grave, los cuales han fallecido. Todavía tenemos casos de dengue grave que se encuentran en investigación. ¿Cuántos? Seis. Seis casos. Y estas personas, de las dos personas que fallecieron, ¿qué edades tenían y de qué lugares eran? Las dos personas, una persona es de Xuchitepeque, es de 39 años, y la otra era una persona de 24 años del departamento de Escuintla. Ahora bien, ¿en qué lugares se han registrado la mayor cantidad de casos de dengue en este año? A pesar que la incidencia nacional tiene un 79% de reducción en comparación con el año pasado, hay 11 áreas de salud que se observa, que sobrepasan la incidencia nacional. Y de estas, observamos nosotros que en la parte de la región norte, en el departamento de Petén, pues tienen un aumento en su corredor endémico. Las autoridades de salud destacan que el dolor abdominal, sangrado de encías o hemorragias en general, además de la fiebre alta, son signos de alarma que se deben observar por profesionales médicos, ya que podría tratarse de casos de dengue grave o hemorrágico. Para prevenir casos de dengue, las autoridades recomiendan eliminar lugares de agua estancada o acumulada donde se podría producir. ...de otro lote de vacunas del sistema COVAX a Guatemala. Acá tenemos toda la información. Son 321.600 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca, las cuales fueron adquiridas por medio del mecanismo COVAX. Esta será la tercera entrega. El vuelo arribará este jueves a las 13.30 horas en la parte sur del aeropuerto Internacional Aurora. Posteriormente serán trasladadas al Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina. El día de mañana estamos en espera de la llegada de 321.600 dosis de AstraZeneca, del mecanismo COVAX, ¿verdad? La vacuna viene y dependiendo en qué momento de vacunación estén las diferentes áreas, así es como será aplicado. La funcionaria indicó que la vacuna de AstraZeneca se caracteriza por el manejo de la cadena de frío. El manejo de la cadena de frío es más sencilla que la que otras. Para nosotros ya hemos tenido tres llegadas y ha sido bastante cómoda, accesible a nivel nacional, ¿verdad? Autoridades de salud señalaron que las vacunas serán distribuidas en las áreas que ya no cuenten con las mismas. A la fecha, Guatemala ha desembolsado 107.8 millones de quetzales a la OPS para la adquisición de vacunas por medio del mecanismo COVAX. Bueno, y siempre en este tema, la OPS cuenta con poco más de 130 millones de dosis de vacunas anti-COVID donadas por varios países. Y dicho organismo contempla a Centroamérica dentro del proceso de distribución de dichos insumos. Hoy en la mañana nuestra directora participó de la conferencia global para los países apoyados, los CMA que participan del mecanismo COVAX. Y muchos países desarrollados hicieron ofertas de donación de vacunas, más de 130 millones de dosis, incluso Estados Unidos, España y otros países. Es muy importante que estas dosis puedan estar disponibles lo más pronto posible. Con estas dosis ya estamos en conversaciones con el secretariado de COVAX para tener los criterios para que estas dosis puedan ser entregues a los países de acuerdo con los principios de acceso equitativo. El presidente de la vacunación participó en la sesión extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas, llevada a cabo de forma virtual en la que además pidió equidad para acceder a la dosis contra el COVID-19. En medio de la pandemia, en medio de la lucha por buscar vacunas, en medio del acaparamiento de unos pocos, de la mayoría de las vacunas, luchando por tratar de preservar la vida de nuestro país, no perdemos la fe que este foro también contribuya a hacer una declaración que nos permita a los países menos privilegiados tener acceso a esa vacuna, que haría posible que podamos no solo tener proyectos de desarrollo en el largo plazo, sino que también podamos generar una nueva actitud que vaya acorde a la lucha contra la corrupción, pero que también cuando hablamos de justicia, hablemos de la justicia social que debe imperar en el mundo, de manera que los menos favorecidos tengan igualdad de oportunidades ante la vida. Estas fueron las declaraciones del mandatario Alejandro Llamatey al comparecer ante los jefes de Estado que conforman la Organización de las Naciones Unidas. También se refirió a la lucha de Guatemala contra la corrupción. Conjuntamente con mi gabinete, creamos la Comisión Presidencial contra la Corrupción, entidad que ha sido instruida para que en el marco de sus atribuciones actúe con la más absoluta de la imparcialidad, a efecto de que los servidores públicos cumplamos con las obligaciones, transparencia y sobre todo con la rendición de cuentas. Esta comisión ha presentado ya 14 denuncias relacionadas con actos de corrupción, de manera que sean puestas a disposición de los tribunales de justicia. La transparencia en las entidades públicas, la igualdad ante la ley y el respeto a la misma se han obtenido logros en la investigación administrativa de distintas alertas de corrupción que nos vienen de las propias personas, lo cual ha sido evidenciado en la promoción de estas denuncias ante el Ministerio. Durante su participación, el mandatario presentó los avances en la lucha contra la corrupción. El esfuerzo invaluable de los estados en favor de una cultura global de rendición de cuentas, transparencia, legalidad, integridad, pero sobre todo de justicia. Por ello, la importancia de este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desafíos, medidas para prevenir. En la presentación que realizó el mandatario Yamatey, resaltó las 14 denuncias por la Comisión de Posibles del... Bueno, y a continuación queremos presentarle un caso que ha preocupado a gran parte de la población en donde le presentamos la historia de la laguna de Chichoc en San Cristóbal, Verapaz, que agoniza y está a punto de desaparecer y esto es derivado de la proliferación que existe acerca de la ninfa acuática. Tenemos a continuación este reporte de Walter Maas. Historia de la laguna de Chichoc en el municipio de San Cristóbal, Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. En el pueblo se han transmitido, a través de varias generaciones, leyendas sobre el origen de la laguna, que de alguna forma pareciera tener parte de verdad, coinciden en atribuirla a un gran terremoto. El padre Terga contó la siguiente historia. Había un pueblo con iglesia, al padre no lo querían, le iban a pegar, huyó, se fue a la cumbre y maldijo al pueblo. Al irse empezó a llover y llover hasta que el pueblo desapareció y se llenó de agua y se convirtió en laguna. El padre tenía una serpiente que quedó hundida, otra de las versiones, Antiguamente no había lago, pero a causa de un temblor, ésta se abrió y sumergiendo muchas casas dejó un lago que ha permanecido siempre en lugar. Dicho atractivo turístico agoniza por la proliferación de nifas acuáticas, hace que el espejo de la laguna desaparezca en un 80%. En otorra, era un sector visitado por propios y extraños, fuente de ingreso para los pobladores, urge rescatar el lago, sin embargo, se han unido varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hasta el momento con resultados infructuosos. Desde el departamento de Alta de la Paz, reportó Walter Más. Vamos directamente contigo Marvin, adelante. Gracias compañeros, en Estudios Central es información que tenemos. En horas de la madrugada de este día se reporta el asalto a una agencia bancaria en la avenida Chipilapa, zona 2 de Jalapa. La Policía Nacional Civil y Ministerio Público se encuentra en este momento realizando la diligencia para determinar el monto de lo robado o si los delincuentes lograron su objetivo. Según datos preliminares, sujetos desconocidos, un promedio de 5 delincuentes o asaltantes ingresaron a esta agencia. En el lugar se encontraba el gerente, quien él mismo alertó a las autoridades. De momento se desconoce, como repito, si se robaron, lograron su objetivo los delincuentes, quienes están siendo buscados por la Policía Nacional Civil, que ha montado varios operativos en ingresos y salidas del departamento de Jalapa para poder dar con estos criminales. La Policía Nacional Civil indicó que también hubo un intento de asalto a otra agencia bancaria hace dos meses, situación que le están dando seguimiento a esta banda que se está dedicando a asaltar agencias bancarias en el departamento de Jalapa. Estaremos a la espera del resultado de la dirigencia y conocer el monto de lo robado o si lograron o no su objetivo. ...los problemas de su vida. Intenten lanzarse al vacío para solucionar así esa carga que llevan muy, muy adentro emocionalmente. Ahora bien, Rosemary Ávila se ha trasladado a este puente porque vecinos organizados ahora han colocado stickers para hacer motivos suficientes de mensajes para que la gente se retracte de esa fatal decisión. Y está funcionando. Vamos contigo, Rosemary. Gracias, compañeros. Buenos días. Y hoy nos ubicamos en el Puente del Incienso, este lugar que ha generado noticia en diversas ocasiones porque muchas personas buscan la forma de quitarse la vida en este lugar. Sin embargo, hay un grupo de jóvenes que ha tratado la manera de mandar un mensaje a las personas para evitar precisamente esta situación a través de mensajes colocados en este lugar. Buenos días, ¿qué tal? Pues quisiéramos saber primero sobre esta iniciativa. Vemos algunos stickers colocados acá. Primero, ¿qué fue lo que originó esto? ¿Por qué decidieron hacerlo? Bueno, realmente he conocido casos muy de cerca, ¿verdad? Acerca de amigos o personas con las que yo he trabajado y servido que han intentado quitarse la vida. Hace poco conocí una historia. Entonces, eso me motivó a crear conciencia en un área que es muy común para este tipo de desastre, pues, hechos lamentables. Entonces, esa fue la razón por la cual decidimos hacer esta actividad con mis amigos y, bueno, gracias a Dios, pues, fue una bonita actividad y que, pues, ha creado conciencia, ¿verdad? Este es el primer sticker. Acá se hacen énfasis en que las personas busquen una nueva oportunidad. Exacto. O sea, yo creo firmemente en que cada uno de nosotros necesita despertar de una realidad que no es la que deberían de vivir. Creo que hay mucha, en nuestro país hay muchas personas que sufren, hay personas que necesitan despertar, ¿verdad?, de una realidad que no es la que se merecen. Entonces, por lo menos este sticker decía, pues, un día en algún lugar tendrás otra oportunidad y es porque hay muchas oportunidades alrededor de nosotros las 24 horas del día, pero nosotros también tenemos que despertar y tomar esas oportunidades, ¿verdad?, de buscar ayuda, de tratar de mejorar, ¿verdad?, y de tratar de dejar también esa cáscara, esa dureza, ¿verdad?, que muchas veces nos impide expresarnos, ¿verdad? Entonces, creo que como comunidad necesitamos mucho eso los guatemaltecos. Bueno, acá estamos viendo un segundo sticker. Déjenme contarles que a lo largo de este puente, precisamente, hay varios mensajes que han sido colocados por este grupo. Sin embargo, pues, ellos nos comentan que tienen planes de continuar con esta iniciativa y, pues, en definitiva, pues, es importante que las personas se sumen a este tipo de actividades. Sí, la verdad es que queremos crear conciencia no solo acerca del suicidio, ¿verdad?, sino también acerca del maltrato infantil, acerca también de la trata de personas y del maltrato a la mujer. Entonces, creo que esas son problemáticas que, lastimosamente, nuestra cultura trata de ignorar, ¿verdad?, pero creemos que hay jóvenes que podemos hacer una diferencia en nuestro país. Bueno, y también, pues, es importante tomar en cuenta que estos stickers, pues, han colocado, han sido colocados en lugares estratégicos. Recordemos que esta malla, a pesar de que busca prevenir este tipo de incidentes, pues, muchas personas buscan, pues, saltarla para finalmente acabar con su vida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también, pues, pues, fueron colocados estos mensajes con este objetivo. Acá vemos incluso, pues, lo ocurrido este lunes. Si ustedes, pues, hacemos una remembranza, recordemos que hubo un hombre que trató de quitarse la vida y acá está precisamente este agujero y acá el mensaje que estos jóvenes colocaron hace algunos días, que en definitiva pudo influir de forma positiva para que esta persona decidiera finalmente, pues, salvarse, buscar ayuda, buscar el apoyo de expertos, de allegados, que es bastante imprescindible en esta situación. Pues, finalmente, quisiéramos enviar un mensaje a las personas para que se sumen a esta iniciativa, pues, ya sea con ustedes, por su parte, pues, que traten de apoyar a los demás cuando los vean en un mal estado. Ok, sí, claro. Realmente lo que buscamos es crear conciencia. Creo que hay muchas personas que pueden ser agentes de cambio dentro de sus barrios, dentro de sus colonias, dentro de sus comunidades y tratar siempre de poder impactar de forma positiva la vida de una persona. Entonces, quizás, este, nosotros vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sirviendo, así que si se quieren sumar, ya sea con nosotros o personalmente ustedes quieren empezar algo, denle, de verdad, los motivo, porque necesitamos más agentes de cambio en nuestro país. Muchas gracias por toda la información. Es parte de los detalles que tenemos esta mañana desde el Puente del Incienso. Este mensaje que las personas están tratando de mandar a quienes no se encuentran muy bien, ya sea emocionalmente o también económicamente o sentimentalmente. Sin embargo, siempre hay una salida, hay una nueva oportunidad, como estos jóvenes lo dicen. Así que es parte de la información que tengo. Con imágenes de William Álvarez, soy Rosemary Ávila. Gracias, Rosemary Ávila, por la información. Así es como están, pues, accionando ya vecinos, tomando en cuenta que ya se han organizado también estos mismos vecinos allá en el asentamiento, debajo del Puente del Incienso, para también brindar ayuda psicológica a algunas personas que de alguna manera no encuentran solución a sus problemas. Pero se los decimos, lo afirman los socorristas, lo afirman las autoridades, solución para los problemas existe, solo hay que buscarlo. No tome la fatal decisión. Soy Julio Talamonti, consultándole al experto. Vamos a ver cuáles son sus dudas. ¿Sabe qué? Le pido a producción que nos ponga la primera de las preguntas de una sola vez para que podamos empezar a responderlas. Y aquí vamos a verlas en pantalla. Sabe que usted se puede estar comunicando con nosotros precisamente al 55348061. Buen día, Lick, le comento mi caso. Un vecino tiene la caída de agua pluvial hacia mi casa. ¿Me está dañando mi pared? ¿Hay alguna ley que me ampare para poder obligarlos que le den vuelta a su lámina? Disculpe. Pues sí, de hecho, sí, mire. Y más que una ley, es todo un código, si usted quiere. Ahí tenemos el código civil donde usted va a encontrar un tema, que es el de los daños y el de los perjuicios. Y definitivamente que le están dañando su propiedad. Están haciendo algo que no le conviene a usted en lo que es suyo. Así que entonces lo que va a tener que hacer es precisamente apersonarse por medio de un memorial ante un juzgado de los civil para hacer esa demanda. Dos exigencias. Que le quiten esa caída hacia el lado de su casa para que la pongan al revés. Y si hay algún otro daño estructural que le hayan causado, que haya un resarcimiento económico. Lo que llamamos daños y perjuicios. 55, 34, 80, 61. Seguimos acá. Buenos días, licenciado. Bueno, buenos días a usted. Hace unos días fue al juzgado a exigir la manutención de mi hijo porque el papá lleva meses sin cumplirla. Pero el día de ayer me llamó diciéndome que no se hará responsable y que le quitará el apellido a mi hijo. ¿Qué se haría en ese caso? Número uno. Llámelo usted también, arre su teléfono y diga, mira, mentira lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no lo puede hacer él. Simplemente quitarle el apellido así es una cuestión de filiación. Y con el tema de que no cumple lo de la pensión de alimentos. Sencillo, tranquila. El abogado que le ayudó a usted, el de confianza, se apersona al juzgado que fijó la pensión de alimentos. Se hace un memorial. Un memorial es un escrito donde se dice que por tantos meses este señor padre no ha cumplido con ello y entonces lo van a mandar a llamar. Y recuérdese, por deuda no hay cárcel, salvo cuando se le debe al Estado de impuestos y cuando se debe lo que es la pensión de alimentos. Vamos a seguir aquí contestando preguntas, pero antes hay una información que vamos a tener por allí de última hora muy importante. Vamos a seguir con una pregunta más. Mientras tanto, por favor, 55348061. Buen día. Dios le bendiga. Gracias a usted también. También una pregunta. Mi hijo está preso por casos especiales de defraudación. Wow. Le dieron un año de prisión y una multa de 300 mil. Ahora bien, ya cumplió el año de prisión. Ya lleva un año pagando multa. ¿Se puede negociar pagar la multa por pagos mensuales? Ah, perdonen ahí. Recuérdense que nosotros proyectamos esto tal y como lo escriben. Si hay faltas ortográficas, pues es por eso. A ver, un año de prisión es una situación conmutable. Se puede cambiar por una multa. Es decir, ese año de prisión ya está cumplido. Esto es evidente. El tema de la multa. La multa está alta para un año de prisión. 300 mil quetzales. Entonces, lo que tiene que hacer es apersonarse a lo que es el juzgado de ejecución. Y pedir nuevamente solicitar, amparándose en el artículo 28 de la Constitución, el hecho de que se le pueda condonar esa multa. Que se le pueda perdonar. Llamémosle así para que lo entendamos en los términos jurídico-legales. El juez puede hacerlo. Ahora, si el juez dice no es posible, entonces solo hay otra alternativa. Y esa alternativa no le va a gustar. Porque el juez ahí va a determinar que se va a cambiar esos 300 mil quetzales por un monto de entre 5 a 100 quetzales diarios. Hasta que, digamos, si son 100 quetzales diarios, hasta que se logre pagar esa cantidad de 300 mil. Así que yo ya estaría viendo ahí cómo con el abogado de confianza de su familia hacen esa petición al juez de ejecución para que se conmute. Para que de alguna manera esa se pueda condonar y pagar. Ahora, ¿hay más preguntas? Sí. Pero antes vamos con otra situación. Bueno, tenemos información de última hora. Hablamos específicamente que inicia a llegar la delegación que acompañará a la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala el próximo 7 de junio. Estamos hablando específicamente ya la delegación que se empieza a desplegar sobre la zona 10 y también sobre la zona hotelera que estará brindando la seguridad tanto a su llegada como también en el traslado. Se contempla seguridad por parte de Estados Unidos y también por parte de Guatemala. Es una coordinación. Vamos contigo, Daniel Cueño. Gracias por el cambio, compañeros. Estamos allá en Estudios. Justamente nos hemos encontrado acá a las afueras de un conocido hotel de la zona 10 en donde a los alrededores de la primera avenida y 14 calles se encuentra desplegado un contingente policial y también del ejército. Esto tomando en cuenta que han comenzado a arribar a suelo nacional parte de la delegación que estará acompañando a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Es de recordar que ella estará arribando a suelo nacional el próximo domingo en horas de la tarde noche para posteriormente tener una agenda de trabajo con autoridades nacionales y de la sociedad civil el próximo lunes. Es de resaltar que se contempla el arribo de por lo menos una delegación de 300 personas tomando en cuenta representantes de distintas unidades de trabajo que estarán abordando en mesas de trabajo distintos ejes de desarrollo. Dentro de la agenda que se estará enmarcando por parte de la vicepresidenta Kamala Harris está el tema de desarrollo económico, las causas que están motivando la migración, la protección de la mujer y también de los adolescentes y niños, así como estrategias para paliar este mecanismo. Dentro de los elementos que se estarán abordando por parte de la vicepresidenta Kamala Harris en conjunto con otras entidades está el reconocimiento de las zonas con mayor pobreza y también los elementos o escenarios para invertir en los próximos cuatro años cuatro mil millones de dólares que se estarán distribuyendo a través de los distintos departamentos que tiene en este caso el gobierno de los Estados Unidos, tanto el de la defensa, el de seguridad nacional, también el área agrícola que estarán invirtiendo en los recursos contemplados para este fin. Asimismo, posteriormente a esta visita se tiene contemplado manejar una serie de refugios que estarán en la zona de occidente siendo habilitados. Esto es parte de la agenda que se nos ha indicado, sin embargo, luego de estar acá en Guatemala, el próximo 7 de junio estará partiendo en horas de la tarde-noche rumbo a México, en donde también enmarcará una agenda migratoria con el fin de abordar los temas que se han previamente discutido de forma virtual con los mandatarios Alejandro Yamate y, en este caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con este reporte, compañeros e imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Bueno, es parte de la información que nos traslada Daniel Coyín en esta delegación que inicia a llegar, específicamente es una delegación bastante grande, que estará a cargo de conocer todo el detalle previo a la llegada este domingo a Guatemala de la vicepresidenta, como también de la reunión que sostendrá con autoridades de gobierno, en este caso el presidente del doctor Alejandro Yamatey. Posteriormente, en horas de la tarde, saldrá hacia México. No todos los días viene una vicepresidenta estadounidense. 300 personas, más o menos, la van a acompañar. Seguimos con sus preguntas, por favor. Vamos acá a nuestro wall, en el 55348061. Buenos días, disculpe, una pregunta. Mi mamá vive aquí en la capital y ella quiere legalizar su terreno en el Petén. Y ella no tiene ningún documento. ¿Qué se puede hacer? La titulación supletoria puede ser, pero la titulación supletoria requiere algunos requisitos. Número uno, que haya habido una posesión pacífica de ese terreno, de ese bien inmueble, por un espacio de más de 10 años. Número dos, que esto sea de todos conocido, es decir, que se sepa que esta persona, que esta familia, en este caso su señora madre, ha vivido o ha tenido esa posesión pacífica sin ningún reclamo durante ese tiempo. Y número tres, hacer el trámite jurídico legal para que entonces pueda obtener, bajo la figura jurídica de la titulación supletoria, lo que usted quiere, es decir, que su mamá sea la dueña de ese terreno. Habrá que hacer, por supuesto, inicialmente, para no perder el tiempo, la investigación catastral en el registro de la propiedad, simplemente para establecer que ese terreno, esa finca, como se le llama a estos bienes inmuebles, no sea propiedad de otra persona en lo legal. Vamos con la siguiente pregunta, el 55348061. Bueno, un testamento, qué bonito, ¿verdad? Buenos días, Lick Tulio Talamonti. Ese es otro, pues, Pedro, porque yo soy Julio, pero está bien, no tenga problema. Mi nombre es Jacqueline, tengo una hija de dos años, pero no tiene el apellido del padre. Yo quiero que el padre de mi hija que le dé su apellido, pero él se niega. Tampoco no le pasa manutención porque niega que es su hija. El papá se dedica a la agricultura, ¿cómo cuánto le tiene que dar? Él me ha amenazado que quiere quitarme a mi hija. Como ustedes pueden darse cuenta, sí, la señora es bastante ahorrativa con la H, ¿verdad? Porque es una nueva palabra, ¿no? Estamos empezando a escribir diferente. Que quiere quitarme a mi hija, pero no me da dinero por ella. También, si lo paso por la ley, me ha amenazado muy fuerte. No sé a dónde acudir para que él también se haga cargo de pasarle manutención a mi hija. Y la hora de ir por un juicio para que él reconozca a mi hija, no tengo dinero, para poder pagar un abogado. Bendiciones, Lick. ¡Guau! Estamos en un problemón, pero el problemón fue entender lo que estaba ahí escrito. Gracias por escribirnos, de verdad, eso es importante. A ver, le voy a decir qué es lo que sucede acá. Número uno, el papá de su hija no le puede quitar a su hija solo así, porque la patria potestad, la filiación, todas esas situaciones, el cuidado de un menor generalmente se lo dan a la mamá. Número dos, tiene que acudir entonces a un bufete popular. ¿Para qué? Para que le ayuden a plantear esa demanda sobre el tema de la pensión de alimentos. Número tres, de alguna manera, no le sabría decir su servidor en este instante cuánto le tiene que pagar, porque eso depende del monto que se pueda demostrar en un estudio socioeconómico de lo que gana su esposo. El porcentaje sí se lo puedo dar, hasta un 50% con la modificación que se hizo hace unos años, de lo que él pueda demostrar que son sus ganancias, llamémosle así. Hasta eso puede llegar el tema de la pensión de alimentos. Y bueno, en el tema de que reconozca a su hija, esa es otra situación. Es un juicio complicado que se llama juicio de filiación para establecer esa patria potestad. Así que usted tiene varias cosas aquí por hacer, pero hay que empezar ya. Entonces, yo le sugiero, por favor, vaya a un bufete popular lo más inmediatamente posible para que se empiece a apoyar, sobre todo a la menor. Recuérdese que no se puede pedir pensiones alimenticias atrasadas. Es desde el momento de que usted interpone la demanda. Feliz día, licenciado. Gracias. Me llamo Silvia, dice. De palabras, heredé de mi papá el terreno donde vivo, pero todavía está a nombre de mi abuelo y ambos ya fallecieron. ¿Qué puedo hacer? Porque mi papá no fue reconocido legalmente por mi abuelo. Dios mío, mire usted las cosas que pasan cuando uno no pone en orden sus situaciones. Cuando a la gente se le habla de que haga los testamentos, se le quedan viendo feo y dice, ¿acaso me va a morir? Pues en cualquier momento todos podemos morir. Al final de cuentas es parte de la vida. A ver, aquí lo primero que yo le tendría que decir que esto debe hacerse un intestado, ¿verdad? Pero hay un problema que dice que ya ambos fallecieron y que su papá nunca fue reconocido. Es decir, no lleva el apellido paterno. Bueno, entonces en este caso va a ser una situación similar a la de hace dos preguntas. Yo no sé, tengo muy poca información con lo que usted está proporcionando acá, pero por ejemplo, si hay una esposa de su señor padre que falleció, ya sea su mamá o cualquier otra señora, si hay más hermanos que usted tiene en el intestado, ojo, porque todos ellos podrían heredar por igual lo que dejó su padre. Pero en este caso, por la situación que tiene, yo le recomiendo algo. Deje pasar un poquito más el tiempo, porque de pronto al tener usted la posesión de esa casa, de ese bien que ya la tiene, y si ya cumplió esos 10 años, entonces tal vez la titulación supletoria que mencioné hace dos preguntas atrás, le puede funcionar de mejor manera. La posesión pacífica por más de 10 años de un bien, de un terreno, de un inmueble, donde ya lo puede usted hacer el trámite para que pase a su nombre. 55, 34, 80, 61, buenos días, abogado, una consulta, ¿puedo pelear? Sí, pelee con quien quiera, no, hombre. Siete años de pensión alimenticia, se me dificultó solventar esta situación, puesto que el papá de mi hija es de Oriente y yo del Occidente. Qué bien, ¿no? Y el trámite de pensión lo realicé en el juzgado de Zacapa, pero él se desapareció y jamás volvió a ver a mi nena, y entre ellos los depósitos de pensión jamás los volvió a hacer. A ver, entiendo que usted ya... A ver, dos cosas. Si no lo había demandado anteriormente, no puede pelear nada, porque la pensión de alimentos no es retroactiva, es desde el momento en que se interpone. Ahora, yo entiendo aquí que sí ya la había interpuesto, que el tipo este lo que hizo fue desaparecerse. Entonces, esto en teoría debería ser muy sencillo. A través, otra vez, de la función de su abogado de confianza, un memorial, que es un memorial, porque lo menciono mucho, un memorial es un escrito, ¿verdad?, que lleva todos los requisitos de ley de nuestro código notarial. Entonces, de alguna forma, con esto se apersona al juzgado donde se interpuso y donde se otorgó la pensión de alimentos en favor de su hijo o de su hija. ¿Y qué va a pasar? El juez va a mandar a llamar por la fuerza, si es necesario, es decir, con la PNC, a este señor. Le va a poner al tanto de este asunto, le va a dar un tiempo, dos, tres, cuatro días, y si no paga, pues va a girar la orden de aprehensión y él va a ir a la cárcel. Eso es lo que puede hacer. En lo legal no se puede, por el momento, hacer nada más. No es solución porque no le va a pagar, digamos, si no tiene el dinero, lo que le debía, o tal vez sí, para no ir a la cárcel. Así que, ¿qué está esperando? Hágalo, por favor. 55348061. Vamos con la siguiente de las preguntas, por favor. Dicta Lamonti, buenos días, me llamo Jorge, estoy incapacitado de por vida en silla de ruedas. Saludos, Jorge. Mi ex me dejó hace 20 años, seguimos casados y tenemos un terreno que compramos durante el matrimonio, y ahora lo quiero vender por necesidad, lo he tenido en posesión todo ese tiempo. ¿Qué puede hacer? Bueno, muy bien, número uno. Primero yo lo que le recomiendo, Jorge, es que se divorcie, ¿verdad? En lo legal, juicio ordinario de divorcio de esta persona, alegando, obviamente, que están ya desde hace 20 años separados, no hay vida marital. Con el tema del terreno, lo que habría que ver, fíjese, Jorge, es a nombre de quién está ese terreno, porque ahí eso es lo fundamental. Si está a nombre suyo, no hay problema. Ahora, si está a nombre de su esposa, que tal vez por ahí, o de quien fue su esposa, puede venir esta situación, ahí sí hay un problema, porque entonces él o la propietaria legal va a ser otro y solo tendría que haber algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo, alguna situación en cuanto a que si usted lo vende, le pasa un porcentaje. También aquí habría que ver cuáles fueron las capitulaciones matrimoniales que ustedes tuvieron, cuál fue el régimen en su momento por el cual se casaron, porque puede ser que si haya sido esa comunidad de bienes o de gananciales, y aparece la señora, y además está a nombre de ella el terreno, le corresponde a la mitad de eso. Así que lo que hay que ver, para tener una mejor respuesta, es cómo fue su régimen para cuando usted se casó y a nombre de quién está ese terreno. Esas son las dos cuestiones fundamentales, Jorge. 55, 34, 80, 61. Buenos días, Licta Lamonte, y mi nombre es Lucía. Hola, Lucía. Mi esposo me fue infiel. Tenemos una casa que está a nombre de mi esposo, pero la construcción la hicimos dentro del matrimonio. También tenemos cuatro empresas que están a mi nombre, pero ninguna tiene movimiento. Y hay un préstamo que mi esposo pidió a mi nombre. ¿Qué puedo hacer? Ya que él me quiere dejar y quiere poner la casa a nombre de otra persona. Bueno, bueno, hicieron la construcción de esa casa dentro del matrimonio. Le repito, vamos a ver, Lucía, aquí usted puede tener una solución. Si hay un régimen matrimonial de capitulaciones de comunidad de bienes o gananciales, entonces esa casa también es suya. Ojo, de lo contrario, si solo de alguna forma esto se puso a nombre de él y hay una separación absoluta de bienes, usted lo que tiene ahorita es una separación absoluta de deudas, porque lo que hizo con esas cuatro empresas que no tienen movimiento, digamos, no es problema, usted las puede cerrar porque están a su nombre. El préstamo, si lo pidió a su nombre, no pagó él y usted es la fiadora, lamentablemente debe decirle que va a tener que hacerse cargo de ese préstamo. De lo contrario, van a empezar acciones peores en contra suya. ¿Por qué? El tipo de acciones que podrían venir sería el embargo salarial, el embargo de bienes, le podrían también poner a raigo, podrían hacer varias cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Mire, yo sé que el amor es algo tremendo, pero el amor a veces como empieza, se acaba. Y del amor al odio, pues también hay un paso. Y en este caso, esto es precisamente lo que está pasando. Le recomiendo algo aquí, ya sea que a un bufete popular se le pueda atender o si tiene un abogado de confianza, ya con más tiempo, llevar todos los detalles, el caso y los papeles para tratar de darle una solución. Porque algo sí le digo, solución siempre hay. Lo único que hay que buscarlas y hay que tener cuidado. No hay que confiar en nadie, ni siquiera en su cónyuge. Señoras y señores, para su servidor ha sido siempre un gusto. Martes y jueves consultándole al experto aquí en Noticiete, donde estamos comprometidos.